youtuberos un gif es una imagen que siempre está en movimiento como las que usted está viendo aquí para hacer un gif se necesitan dos o más fotografías o imágenes que tienen que estar convertidas a formato gif los gif son imágenes de muy poco peso y es el formato preferido por los diseñadores de páginas web ahora vamos a aprender cómo se hacen los gif de una manera fácil y sencilla para que cualquier persona los pueda hacer para hacer imágenes gif abramos microsoft gif animator que es muy fácil de usar ahora abramos la carpeta donde tenemos la fotografía que previamente hemos convertido de formato jpg a formato gif ya que con otro formato no se puede pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece nuestra página web que tiene cientos de tutoriales paso a paso y también aparece este link para descargar e instalar microsoft gif animator y también aparece este link para aprender cómo convertir imágenes jpg a formato gif para hacer un gif correctamente las imágenes las arrastramos dentro de microsoft gif animator las imágenes tiene que ponerlas de abajo hacia arriba recuerde las imágenes tienen que estar convertidas a formato gif ya que si usa otro formato no serán reconocidas por microsoft gif animator esto es muy fácil de hacer tal como lo está viendo aquí recuerde las imágenes ahora pulsamos la pestaña seleccionar todo y las imágenes quedan con un borde azul ahora pulsamos la pestaña animación y después pulsamos en ciclo pulsando la pestaña repetir por siempre el gif siempre estará en movimiento ahora pulsamos la pestaña imagen y después desmarcamos la pestaña transparencia en la pestaña duración ponemos 35 que es la velocidad que tendrá el gif para este ejemplo usted puede poner la velocidad que desee y para ver el gif pulsamos la pestaña vista previa para guardar el gif damos un clic en la pestaña que parece un disquet ahora buscamos escritorio y acá ponemos chica deportiva y damos un clic en guardar y aquí apareció el gif para ver el gif damos un clic ponemos abrir con y tiene que ser internet explorer y aquí apareció el gif como usted puede ver es muy fácil de hacer un gif con microsoft gif animator si usted sigue paso a paso este tutorial pulsando la mano arriba y suscribiéndote al canal de ms jorge juan recibirás gratis los nuevos video tutoriales sobre virus audio video e imágenes ms jorge juan tiene miles de video tutoriales sobre ordenadores y programas para que ahorres y ganes una buena cantidad de dinero mientras aprendes para encontrar nuestros video tutoriales ordenados y clasificados por tema solo tienes que dar un clic sobre el link de nuestra página web que aparece debajo de este tutorial ya y y y y y